El que llega es el asesor, que venga, que venga, que venga, que venga. Sentí, sentí como está sonando. Que pase, que pase el diálogo. Ah, claro. Que pase el regreso. Ahí está. El yo del lagarto. El agujo. El que me ahogó. El que me ahogó. El asesor ya llegó. Sí, acá lo vemos, el asesor está aquí. El asesor está aquí. Sí. Vamos bien, bien, bien. Buenos días, asesor. Hola, lagarto. Más contento sería sospechosa. Más contento sería sospechosa. Bueno, ¿Tatita cómo andás? Bien. Sí, mejor que vos, me dice sí. Bueno. ¿Cómo andás, Tati? ¿Todo bien? ¿Está bien? Luquita, ¿todo bien lo tuyo? Jueve hoy, Luquita, ¿eh? ¿No te había enterado o no? Ay, claro. Bueno. Uy, que fue al fondo, la... Cuidado, la... No te va a tropezar ahí que hay un montón de cosas. Cuidado con el cable. No, ahí está. Bien, muy bien. ¿De dónde lo agarraste, el pájaro, el lag? ¿Por qué viste? De un collar. De la billutería que lleva. ¿Viste el pájaro marchado? ¿Tras? ¿Nunca he visto un pájaro? Sí, sí. Con reversa, mami. Este con reversa. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. Comanda Guisardi, querido, el refrío está contigo. Gracias. ¿Cuántos días es que está resfriado, Guisardi? También con esa naricita agarrate, Manuelita, ¿eh, querido? Te gasto, en sí. Escuche, le hago una pregunta para los siete escalones. Epa. Esto es medio larguito, pero es una pregunta para los siete escalones. ¿Usted sabe dónde carajo han ido a parar los o algunos intendentes que terminaron su mandato y no han podido ser reelectos? Todos se preguntan en sus pueblos qué será de la vida de uno, qué será de la vida de otro, como así también de algunos concejales con cargo vencido y demás apartados de la actividad privada por su gran amor y apego a lo público. Según un relevamiento rápido que hice, siguen conchabados. Guisardi, usted pensaba que estos muchachos se retiraban y se van a su casa. No, siguen conchabados en los vericuetos del Estado en cargos irrelevantes, en algunos casos, sin importancia, y en su mayoría bollando por las oficinas. Esto sería en el mejor de los casos. Algunos, muy pocos, asoman la cabeza porque son los que tienen un poquito más de ambición. Los otros flotan porque saben que tienen el sueldito. No solo están en el gobierno, sino hay que ver también en la única meral. Yo siempre recuerdo un caso que usted, Guisardi, mencionaba de Calamuchita, que hay una persona que cobra y no viene nunca, o al menos siempre se lo ve en su pueblo, mínimo hace 20 años, y además hace política como si no le debiera explicación a nadie. De esto, ¿sabe cuánto habrá? Les traigo esto a colación porque me da la sensación, valga la rima, que siempre dejan afuera a los mejores. Será porque son los mejores difíciles de arriar, generalmente gente que trabaja. Yo en esta columna vengo señalando el excepcional comportamiento, y lo reitero porque no veo muchos, y si ustedes saben de muchos, comuníquenmelo porque los quiero señalar. El excepcional comportamiento de Martínez Dalque, que trabaja todos los días para la gente solidariamente. Perdió las elecciones por 10, 15 votos, por un puñado de votos, lo hizo para el oficialismo, y siempre peleando solo, con la más fea o le ponían candidato al propio oficialismo. Le ha puesto candidato para romper la fuerza, o cuando le tiraban un centro, iba para la pierna izquierda. Le pongo este ejemplo, tal vez hay muchísimos más, y me gustaría que me los cuenten, de dirigentes que se tienen que comer el mote y las críticas de los políticos inútiles, de sus colegas, siendo ellos los que atajan los pollos sin tener responsabilidad alguna. Así que quería destacar esto para este político del Departamento Colón, y para todos los que me envíen y aparezcan, ni uno pueda comprobar, trabajan solidariamente, en silencio, apoyando a la gente sin fijarse en el cargo. Y hay otra manga de inútiles que están todos colgados del poder, que cobran plata y no hacen nada. Ahora nos tenemos que poner a buscar nosotros dónde ha ido a parar todos los intendentes. Y seguramente hay un montón de intendentes que no han sido podidos reelectos y eso, y sí, pero no nos vamos a poner a buscar eso. Pero se van reciclando, la verdad. Bueno, otro tema, ya está cerrada casi totalmente la gira por España. Esto estuvo Carlitos esta mañana y Eugenia con Jorge en su etapa de despedida. Pero se olvidaron, estuvo quesito ahí, pero se olvidaron de mencionar lo que yo les vengo anticipando. Ya está confirmada la gira armada, lista y hecha, el tour por España de la banda de Carlitos. Le mandé el afiche para que vea. ¡Qué bueno! ¡Ah, mirá! ¡Qué bueno! Gira España 24, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Alicante, Madrid, Palma de Mallorca, Valencia y Barcelona. ¡Muy bien! ¡Octubre! ¡Qué lindo, octubre! Todos en octubre. Sí, del 24 al 30 de octubre. Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Gracias. Muy bien. Buena información, buena información. Tengo que seguir rapidito para no atrasarme, no atrasarme en el tiempo. Dijo Junio Olivarona, pero se había atrasado tres siglos, lo hago. Es un chiste muy fino. Fino, fino, fino. Muy fino, sí. Muy bien. Para especialistas. Bueno, finalmente parece que será el cacique, el DT de la T, ya lo dijo su periodista, pero lo que hay que decir es que antes lo dije yo. Sí lo dije yo. Yo lo reconozco. Sí, es cierto, por eso, porque no escucha. Bueno, así que dígale su periodista que me diga. Bueno, ya le dije. Bueno, ya le dije. Seguimos con la historia de Marinaga, quizás. ¿Qué pasó con el Colón? Belgrano se plantó. ¿Sabe cuánto le pidió Belgrano a Boca? ¿Cuánto? El Colorado vale tres palos y medio verdes y me los dan todos acá. Pero dice, esto que quede claro, me dan los tres palos y medio y le doy toda la ficha. Ahora no quieran mandarme paquetes porque para paquetes ya tengo alguno acá. Parece ser que le dijo un dirigente. Claro, de Boca le habían ofrecido a Rolón como parte de pago. Y aquí le dijeron eso. Paquetes ya tenemos. No. Ah, bueno. Sí, bueno. ¿Tres palos y medio? No, la verdad que no sé. Me estoy enterándole ahí. Es buena plata, ¿no? Bueno, hablando de pases. Gran negocio. Negocio, gran negocio con el pase de Matías Moreno. Hay que felicitar a la dirigencia. Gran negocio. Se va a la Florentina el pibe este. En este momento tiene puestos los electrodos porque le están haciendo todos los estudios. Si todo sale bien, Belgrano va a recibir 4 millones de euros. Más un palo 200 euros por objetivo. Y además Belgrano se queda con el 10% de una futura venta. Muy buen negocio. ¿Es bueno el negocio? Sí, claro. ¿Sí? Sí, muy bueno. Yo no sé bien. Muy buena venta, de hecho, la verdad. Muy buena. Buena que le vaya bien al pibe. Sí, ojalá, ojalá. Ojalá que sí. Ojalá y que le haga un montón de ventas. Sí, Belgrano sí. Claro. Claro, muy bien. Muy bien. Bueno, atento a lo de Tornado. Tornado, Tornado es un boliche. Sí. Tornado, el boliche de Buenos Aires, ha comprado un paquete de artistas cordobeses que llama mucho la atención. Así es. Porque son los más importantes y para trabajar los fines de semana. Con entradas muy baratas. Miren qué bueno. Arrancan mañana con qué locura que viene a ser de dos Movistar Arena y va a trabajar allí en un lugar de muchísima menor cantidad, de capacidad y también con precios extremadamente por debajo de lo que cobraron. Entonces, se llama mucho la atención. Hay contrataciones para todos los cuartetos que van a ser algo así como el templo del cuarteto, como se denomina el Tornado ahora, que es un boliche musical. Claro, llama la atención que boliche que tiene 3.000, 4.000, 5.000, con entrada muy barata, contrate a grupos que son caros. Y un billete. Se suma una mujer cantante a The Monkey. Ah, mirá. Muy bien. Muy bien. Buen anda. Se suma una mujer. Muy bien. Pero, anuncia el baile de una manera muy graciosa. Mírelo. La vuelta que le ha encontrado. Se dice, Kilian Escabier. Escabier. Está con un Fernando. Y está ahí con un Fernando. Bueno, así que le mandamos saludos a la gente. Bueno, quizás de ahí le termino con esto, que fue divertido. Un abrazo y besos para todos. Bueno, un beso. Bueno, un beso. Bueno, un beso. Bueno, un beso. Ahí está.